Vamos a seguir analizando los titulares más importantes del mundo y para eso ya está Patricio Peralta con nosotros. Patricio, nuevamente un saludo para ti, vamos a abrir esta revista de prensa en Gaza y es que la organización Human Rights Watch se publicó un informe que alerta sobre crímenes de guerra por parte de Israel, este ha sido un gran tema de nuestros noticieros. Así es, Ángela, el medio Al Yacira recoge este documento que dice que las autoridades israelíes han provocado un desplazamiento forzado masivo y deliberado de palestinos en Gaza, lo que constituye en lo que señalas un crimen de guerra. Human Rights Watch descubrió que Israel ha seguido ampliando tres llamadas zonas de amortiguación o corredores de seguridad y para ello tuvieron que destruir viviendas e infraestructura civil. Y de estos espacios, dice el informe, es probable que los palestinos que fueron desplazados pues no puedan regresar nunca. Además, menciona que las declaraciones del gobierno son contradictorias a las acciones en terreno. El gobierno israelí no puede afirmar que mantiene a los palestinos a salvo cuando los mata y corta los suministros de alimentos, agua y saneamiento, dijo Nadia Harman, investigadora del informe. Además, dice que los graves abusos registrados no este año, sino desde hace decenios, están frente a un muro de impunidad. Todas estas violaciones a los derechos humanos que los organismos han registrado derivó a que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rompiera relaciones con Israel, quien dijo que ha puesto en riesgo la seguridad de su país y de la región, las políticas expansionistas y temerarias de Israel, señala el medio. Además, el medio Middle East Monitor. Además, destacó la necesidad de declarar un alto al fuego urgente y entregar ayuda humanitaria sin interrupción y de forma regular, que son las alertas que hemos venido diciendo todos estos días que no se ha dado. Mientras continúa la presión internacional, el primer ministro israelí también enfrenta ahora una presión judicial en su país, luego de que no pudo postergar su declaración en los casos de corrupción que se siguen en su contra. El medio Jaretz publica que el tribunal no le concedió la prórroga de dos meses y medio que pidió para postergar su comparecencia prevista para el 2 de diciembre. Uno de los argumentos de la defensa de Netanyahu es que, bueno, Netanyahu prefiere posponer sus temas personales y anteponer los intereses del Estado en medio de la guerra. Además, dice que es difícil saber si se dará a la audiencia porque, añade, Netanyahu podría tener algunos haces bajo la manga y dice que podría ser que lleguen drones en referencia a estos ataques que tuvo también en su vivienda y que obliguen a que el tribunal busque un nuevo lugar seguro para su comparecencia o que en esos días precisamente exista una escalada del conflicto. La fiscal general está convencida de que Netanyahu no se presentará y cree que hará todo lo posible para evitarlo. Ahora, si decide no testificar, aumentaría las posibilidades de ser condenados, dice el medio, porque la ley establece que la abstención de un acusado de declarar, de no declarar, pues refuerza el caso de la fiscalía. Bueno, pues es una excusa interesante la que da el primer ministro israelí y sin embargo, Patricio, no se hace fácil seguir hablando de estos temas. Es muchísima la presión que existe y muchísima, muchísima la violencia que tenemos que reportar por estos días en France 24. Vamos a cambiar de tema, pero para pasarnos a otra guerra con las preocupaciones de las tropas y los ejércitos en Ucrania con la llegada del invierno. Así es, en Rusia los soldados están preocupados por el último decreto firmado, principalmente, la preocupación principal es por este decreto firmado por Vladimir Putin. El medio Medusa publica que el gobierno redujo la compensación a los soldados con heridas leves, que ahora recibirán 100 mil rublos, es decir, cerca de mil dólares, mientras que los soldados con lesiones graves recibirán tres millones de rublos, cerca de 30 mil dólares. Antes todos recibían este monto sin importar el tipo de lesión que tenían. El gobierno, para evitar precisamente los conflictos con los militares, aceleró todos estos cambios y evita así estas discusiones. Por su parte, Ucrania busca formar, lograr reclutar más número o el necesario que necesita para mantener su línea de frente fortalecida con nuevas tropas. El medio Kiev Post informa que Ucrania está buscando reforzar su defensa y mejorar, sobre todo, su posición negociadora con Moscú. Además, señala que los propios funcionarios ucranianos han reconocido que las defensas, sobre todo en el este, por ejemplo, se están desmoronando por la falta de personal y municiones. De ahí que planea reclutar 160 mil soldados adicionales para febrero del próximo año, aunque expertos dudan que se logre este objetivo y espera que sea al menos 100 mil. Y vamos a cerrar con una noticia más bien positiva, una muy buena noticia, diría yo, y es que Colombia dio un gran paso al aprobar una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Cuéntanos de qué se trata. Así es, Ángela, el medio El Tiempo menciona que la plenaria del Senado aprobó este proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años, una iniciativa que se venía presentando sin éxito desde 2007 por grupos opositores, pues que no estaban de acuerdo con esto. Ya en el debate, los sectores más conservadores tuvieron diferencias, sobre todo con el artículo 15, que estaba enfocado en las estrategias de prevención en las escuelas, que son políticas que se deben implementar, según dice este proyecto de ley. Y pidieron que no se tocara, por ejemplo, el tema del aborto o que el enfoque sea basado en el sexo biológico y con las únicas categorías de hombre y mujer. Sin embargo, la propuesta fue negada y tendrá un enfoque más integral, que es lo que señalan y recomiendan muchas organizaciones. El medio señala que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años. El medio británico The Guardian replica esta noticia y dice que Colombia cierra un vacío legal de 137 años y se convierte en uno de los 12 de los 33 países de América Latina y el Caribe que prohíbe por completo el matrimonio con menores. Además, cita algunas cifras de UNICEF, por ejemplo, que en Colombia 4,5 millones de niñas y mujeres se casaron antes de los 18 años. De ellas, un millón se casaron antes de los 15 años. Los más afectados, señala, son los menores que viven en la pobreza, en comunidades rurales e indígenas. Y recuerda que este proyecto de ley fue rechazado por 17 años porque sus opositores, como te comentaba, citaban la tradición y los derechos de los padres a tener el derecho sobre sus hijos, así como representantes de comunidades indígenas que se habían opuesto a esta normativa durante todo este tiempo. Pues hágame el favor. Muchísimas gracias, Patricio, por esa noticia. A ti, Ángel.